En caso de que nuestra obstrucción aérea parcial se convierta en una total, la vamos a identificar porque el paciente sigue tomándose el cuello, pero en este caso ya no puede ni emitir sonidos ni toser, pero puede permanecer por algunos instantes consciente. En este caso nos colocamos detrás de él y con la mano empuñada hacemos presión hacia adentro y hacia arriba entre el ombligo y el apéndice sifoides. ¿Te sientes bien? ¿Te estás ahogando? ¿Te puedo ayudar? ¿Te sientes bien? ¿Respira? ¿Quieres que te acompañe a algún lado?